Era aquel un buen tiempo para todas las criaturas de la tierra. Sus campos, controladañados por la sangre derramada en una guerra falsa, florecían de nuevo. Un espíritu creativo del hombre, cual Fénix había resurgido de sus cenizas. Las musas osaban visitar al intelecto humano, suspirándole al oído ideas de mentira, ideas de progreso, ideas de libertad. Pero también en ese entonces, donde Orga, una gran bestia, rompió esta paz. Diría una amenaza por derrotar, con la recompensa reclamada. Pero primero, una invención fue grande. Música 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 ¡Consejero! Hay que matar a Dragón, su malestar. ¡Tráedme a Lord Carrington! ¡Él lo puede! ¡Lord Carrington viene! ¡Guardias! ¡Adelante! ¡Traed a Lord Carrington! ¡Cantor! ¡Tráedme a Lord Carrington! ¡Ahora! Lord Carrington ¡Queremos matar a esa bestia! ¡Haz saber que la cabeza del dragón tiene precio! ¡Consejero! ¡Inducado, su majestad! He sabido de que el hermano Gutenberg puede duplicar este documento llevarlo encontrarlo o no vuelvas sino tu cabeza ¡Consejero! ¡Next! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sois ustedes? Venimos por órdenes del Rey. Vamos en busca de Butemont. ¡Oh, eso yo ya lo sé! ¡Yo lo sé todo! Sigan su camino hacia el este hasta que la locura lo secuestre. Aquí habita Gutenberg. ¿Quién desea verlo? Venimos por órdenes del rey. Su majestad se ha enterado que ustedes tienen una máquina para reproducir este documento. Un momento. Señor. Señor. ¿Qué quieres? Me a buscar. ¿Quién nos va a buscarme? ¿Qué? Vuelvo a ordenes del rey, que es un documento importante. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Su majestad ha sabido que vos has podido reproducir en la Biblia. Esto fue hace mucho tiempo. Quizás. Pero nosotros necesitamos que vos lo buscas en este documento. ¿Cómo agar el dragón? Sí, señor. ¿Y cuál será mi recompensa? Creo que no le amo. Vuestra recompensa será mil ducados. Mil ducados. Alfon, 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 alfon. Bist du faul, so lege dich nieder Steh auf früh und falle nicht nieder Das ganze Jahr, den Abend und den Morgen Halb faul, halb faul, halb faul